Saludos muchachos, este video es para recordarles que pueden guardar las diferentes construcciones de sus descendientes. Se guarda todo el equipo que tiene el descendiente en ese momento. Tienen tres espacios gratuitos y pueden comprar más por 150 calibres cada uno. Calibre es la moneda del juego que se obtiene con dinero real. Puedes renombrarlo. Bueno, eso es todo de momento. Se cuidan.